A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo del lunes 26 de agosto. Bienvenidos. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue asesinada una mujer de 32 años al interior de un estadero en el municipio de Astrea. La víctima, identificada como Yulibet Sleuger Mejía, recibió tres disparos a la altura de la cabeza en medio de un ataque sicarial. La aerolínea Avianca suspendió la venta de etiquetes en más de cinco ciudades del Caribe colombiano, entre esas Valle de Upar, afectando a miles de usuarios que pretendían viajar esta semana. La crisis de combustible ha comenzado a impactar gravemente la operación aérea en la región. Un carnicero de 32 años, identificado como Eimer Milet Castro Quintero, falleció en una clínica de Valle de Upar, tras recibir dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza en un presunto intento de atraco en el barrio Bello Horizonte. El hombre fue encontrado herido junto a su motocicleta, lo que inicialmente se pensó era un accidente de tránsito. La falta de documentos y celular en la escena sugiere que fue un robo con un desenlace fatal. La alcaldía de Valle de Upar entregó ayudas a 43 familias damnificadas por Vendaval en el corregimiento de Huacoche, al norte de Valle de Upar. Y estamos entregando los materiales para que el colegio pueda entrar a funcionar nuevamente. Es la respuesta oportuna por parte de la administración y es lo que estamos mostrando a los vallenatos, a los corregimientos, que estamos siempre atentos a estar en estas calamidades que tienen. La Fundación Universitaria del Área Andina celebró la graduación de la primera promoción de médicos en el Cesar. Vamos a trabajar ahora en crear una oferta de posgrados para que ellos tengan la posibilidad de especializarse. Estamos haciendo alianzas con otras universidades muy grandes del país, en Medellín con la CES, estamos trabajando con la Universidad Corpas en Bogotá, con el fin de poder muy rápidamente responder a una oferta de especialidades clínicas que puedan estudiar ellos. Completo orgullo por ser la primera promoción y que voy a aportarle mucho a mi territorio. Saber que no solo yo sino todos mis compañeros tenemos mucho que dar y que hemos sido formados de la manera en la que fuimos formados. En verdad que nos da satisfacción y mucha gratitud esos 22 chicos que confiaron en Ariandina, que creyeron en Ariandina. En un estadero de la zona rural del corregimiento de Chimichagua fue asesinado a balazos Rodrigo Martínez Rodríguez, apodado El Carrao. Los atacantes le dispararon a la altura de la cabeza, brazo derecho y tórax después de preguntarle por un dinero y huyeron en motocicletas. Su hermana fue testigo del hecho quien presenció la muerte inmediata de la víctima fatal. Niños de las escuelas de formación deportiva de Inder hicieron su sueño realidad, de ver un partido de fútbol profesional en el estadio Armando Maestre y Paballo. Fue entre Alianza FC y Boyacá, Chico. Una semana después de un grave accidente de motocicleta en Chimichagua, falleció en una clínica de Valledupar un joven de 17 años. Según reportes de las autoridades, el joven sufrió un trauma cráneo encefálico severo tras perder el control de su moto en la rampa del acceso al muelle turístico. Lluvia de goles en Valledupar. En una tarde de sábado, Alianza FC goleó 4 por 0 a Boyacá, Chico. Con este nuevo triunfo, el equipo valduparense se acerca a la tabla de los octavos de final. Hay una satisfacción porque se desarrolló un trabajo que se fue planificando y lo fuimos construyendo poco a poco. El departamento del Cesar sigue siendo casa del deporte internacional. Este domingo culminó la Vuelta a Colombia Femenina 2024 aquí en Valledupar, que dejó como ganadora a la venezolana Lili Bet Chacón. Muchas personas ya saben que son 25 años de ciclismo, desde los 7 años. Y la verdad que son cosas que tú dices, es bonito saber que motivas a otras personas, a niños, a personas recreativas que les encanta el deporte. Y aquí una vez más, y de verdad súper contenta y gratitud con Dios con todo lo que está sucediendo.